Somos Tropicor de la ciudad de Barranquilla. Este sábado vamos a emprender una gira llamada Define Mequetur. Vamos a estar en diferentes ciudades como Pereira, Cali, Ibagué y Bogotá. Esta iniciativa la hemos logrado gracias al portafolio de Estímulos 2017 de la Secretaría de Cultura de la ciudad de Barranquilla. Invitamos a todas las personas, artistas, músicos, emprendedores que hagan parte de esta iniciativa y al igual que nosotros sean emprendedores y sean acreedores de este hermoso premio que nos permite mostrar nuestra música por Colombia y por el planeta. Los invito, muchas gracias. Tropicor.